No me canso de insistir en esto, la Universidad Tecnológica solamente hablando de nuestra propia universidad tiene 30 facultades regionales y me sobran los dedos de una mano para contabilizar las facultades que tienen la posibilidad, como ocurre en nuestra región, de ofrecer tecnicaturas no aranceladas a los miembros de la comunidad. Es muy importante que la comunidad sopeche y valore el esfuerzo que realiza en ambos municipios, el POS y la educación. Y en este sentido siempre hay un tema particular el estudio no garantiza la instrucción laboral, pero el no estudio garantiza la exclusión laboral con lo cual es muy importante para los chicos que tomen conciencia de la importancia que representa que se formen profesionalmente. Esta tecnicatura en particular es única en el país, la elaboró la persona que expuso recién, en Tolpí, y es la única tecnicatura universitaria en perforación y terminación de pozos que da una formación que entendemos que está requiriendo la industria. Como es de público conocimiento, nuestra facultad tiene una relación bastante estrecha con la industria, venimos trabajando con ellos y consultaciéndonos en particular de las problemáticas que le aquejan en pos de tratar de colaborar desde nuestro rincón en lo que la industria necesita que haya mayor eficiencia en los procesos extractivos para que el negocio de los créditos de carburos sea rentable para todos, para la sociedad, para las empresas y sea una herramienta de crecimiento.